¿Cómo organizar un plan energético equilibrado, racional, para los navarros y las navarras? Sería el punto de partida. Lo primero sería entender cómo se consume la energía en Navarra. Si nos fijamos, en Navarra se consume del orden del 40%, que representa esta franja en azul, se consume en transporte, en transporte de mercancías y personas. Del orden del 30-40% se está consumiendo en la industria. Del orden del 20% aproximadamente se consume en viviendas y en general en edificios. Y el resto serían los servicios públicos y agricultura. De manera que esto refleja lo que sería el consumo energético de la sociedad navarra. Si dividimos esto entre las personas que vivimos en esta comunidad, sale del orden de 3 toneladas equivalentes de petróleo por persona y año. Lo cual es un consumo por persona y año muy alto. Esto refleja que es una sociedad consumista. Somos una sociedad consumista no de energía, sino en general consumista. Detrás del consumismo lo que se refleja en la sombra es un consumo energético alto por persona y año. Y esto reflejaría lo que sería el modelo social. ¿Qué sociedad hemos organizado? ¿De dónde obtenemos esa energía? Pues hay que hablar del modelo energético. Y el modelo energético de Navarra básicamente se podría representar que del orden del 40% procede del petróleo. Del orden del otro 40% lo obtenemos del gas natural que viene principalmente de Argelia y Rusia. Y del orden del 20-25% dependiendo del año procede de lo que son las energías renovables. De manera que esto sería un poco el modelo social y esto sería el modelo energético. Sin embargo, si nos fijamos en la energía realmente producida en Navarra, y hablamos de energía eléctrica en este caso, ya en el año 2008, antes de la crisis económica como se ha denominado, lo que ocurría es que en Navarra se estaba demandando esta energía, sin embargo, en Navarra se estaba produciendo del orden del doble de energía eléctrica en comparación a la energía realmente demandada por la sociedad. ¿Por qué? Porque las instalaciones de producción de energía eléctrica son instalaciones privadas. Y como cualquier otro sector privado, lo que intentan es producir más, vender más, y evidentemente por una cuestión claramente económica, que no refleja el interés de la sociedad en general. Con lo cual, modelo social, modelo energético. Si quisiéramos plantear una planificación equilibrada y racional de la energía en Navarra, del modelo energético, habría que poner el foco de atención, en primer lugar, en el consumo de energía. Con lo cual, debiéramos hablar y debatir profundamente sobre el modelo de transportes, y dentro del modelo de transportes sería importante hablar sobre el modelo de ferrocarril. Habría que hablar del modelo industrial, del modelo agrícola, y sobre todo, del modelo de edificación, etc. Entonces, un modelo de sociedad tiene que ser debatido y discutido en profundidad, desde un plan energético, para intentar reducir la demanda de energía que se está dando en la actualidad. Sin ir más lejos, el gobierno de Navarra, el año pasado, dio su palabra en los compromisos de París, que básicamente hablaban de reducir un 80% las emisiones de CO2 para el año 2050. Eso no se puede conseguir si no se reduce a la mitad el consumo energético de la sociedad navarra en las próximas décadas. Y por lo tanto, hay que debatir con profundidad sobre el modelo de transportes. Algo parecido al debate valiente que se está poniendo encima de la mesa en el Ayuntamiento de Pamplona. Pero habría que plantearlo a escala de Navarra. Ese sería el primer punto de partida. Hablar de demanda de energía y cómo reducir la demanda de energía de la sociedad. Y la energía que se produce realmente en Navarra tendría que ir acompasada a lo que realmente se está demandando en la sociedad. Es decir, más que plantear lo que se está planteando, que es aumentar la potencia eléctrica, la capacidad de producir electricidad en la sociedad de Navarra, lo que habría que plantear sería una reducción de la capacidad de producción de electricidad. Porque, evidentemente, si esto está desequilibrado y se potencia todavía más ese desequilibrio, lo que va a ocurrir, que es lógico y racional, es que las empresas que son dueñas de la producción eléctrica lo que van a intentar es vender y exportar esta electricidad fuera de Navarra, porque Navarra no se va a consumir. Evidentemente, la consecuencia directa de este desequilibrio entre modelo de sociedad y modelo energético es que van a ser imprescindibles y, entre comillas, necesarias las denominadas líneas de alta tensión de 400.000 voltios que van a ir desde Castillo hasta Guipúzcoa o, incluso, otra nueva línea de alta tensión hacia Francia o la de Escabar-Teor-Coyen. Es la consecuencia directa de este desequilibrio entre modelo energético y modelo de sociedad. Y la segunda consecuencia, ya a medio plazo, pues va a ser que va a ser necesario, evidentemente, pues obtener otros proveedores de gas natural, además de Argelia y Rusia. Y de ahí surgirá la necesidad del desarrollo del fracking. Por lo tanto, plantear el no debate de cómo reducir la demanda de energía en la sociedad navarra, no hablar sobre el modelo de transporte, no hablar sobre el modelo ferrocarril, directamente impulsar la estación de Chabacoiz con el tren de altas prestaciones, no hablar sobre rehabilitación de las viviendas desde un punto de vista energético y directamente seguir desarrollando viviendas que no son necesarias para la sociedad navarra, bien sea en el desarrollo urbanístico de Chabacoiz o en Arostiguián-Baztán. No hablar de estas cosas y seguir con esos proyectos implica que no se reduce la demanda de energía en Navarra y, simultáneamente, se está potenciando más la capacidad de producción eléctrica, con lo cual el desequilibrio se va a aumentar y vienen las consecuencias que antes hemos citado. La consecuencia final de esto va a ser que, así como Navarra firmó dentro del Estado español el protocolo de Kioto y lo incumplió, no cumplió su palabra, lo que se intuye, si se sigue con esta dinámica, es que el protocolo que se ha firmado, los acuerdos que se han firmado en París el año pasado, se van a volver a incumplir porque nos está planteando un equilibrio entre modelo energético y modelo de sociedad. ¡Gracias!